joven que hace trepado ahí miren nada más cómo se acomoda buen día a todos espero que se encuentren de maravilla y bienvenidos a este segundo vídeo bueno a esta segunda parte de estas compras de accesorios pues bueno vamos a comenzar y bueno para continuar les voy a mostrar lo que faltó de la bolsita de compras y por si se preguntaban el labial que traigo puesto es de la marca pero el looks al igual que el vídeo pasado también era de pro looks pero el pasado era el color magenta y bueno para comenzar accesorios y más accesorios y bueno lo primero que les voy a mostrar es este collar de la marca todo moda qué bonito está el precio de 199 pesos de hecho este la forma original es ésta de acá ahí donde está aquí está esta es la forma original del collar de hecho me compré el blanco el negro y el blanco pero como podrán ver el blanco se ve aún más este chiquito que fue lo que pasó que esta parte de aquí en el blanco se me rompió la jale porque se me enredó la que se jalar para arreglar y la rompí entonces para no desechar la pieza lo que hice fue quitar la pieza quitarla del otro lado y en ir la cadena y quedó así que de hecho también se ve bastante bonito no se ve tanto realmente el cambio entonces al igual o el mismo precio 199 y dentro de la gama de los collares me compré adquirí este otro es un búho como les mostré en un vídeo pasado este adquirí que fue que fueron los aretes un shocker y un collar pero en cuanto vi este me gustó porque los ojitos son dos piedritas negras y el resto son como perlitas miren de hecho estoy pensando igual en adquirir otros otros dos ya sea para usar uno más corto otro más largo y también para hacer hacer los aretes hacer la modificación y tener los aretes también fue este otro collarcito déjate los muestro igual de 199 de esta habían otros colores pero ahora que fui a buscarlo nada más encontré pues el rosita pero la verdad me gustó bastante y tengo unos aretes que van a combinar muy muy padre con ellos ahora los siguientes todos fueron del mismo precio que fue 179 que son estos otros collares miren tenemos este que es plateado con esta flor rosa pálido miren que bonito se ve este en verde que de hecho es curioso porque ahora lo veo verde y dentro de la tienda yo lo veía como azul y el siguiente es en color negro se me hace curioso porque yo en la tienda lo vi como moradito oscuro pero ya viéndolo acá está lejano es negro de hecho creo que en la cámara se ve como café pero la verdad se ve bastante bonito y en Sanborn y en Sanborn adquirí esta libreta por este de 169 pesos y en Sanborn viene con su plumita la giras y tiene el diseño de unas florecitas y es para notitas y es para notitas y algo rápido que quieras escribir y la retiras y guardar la verdad me gustó bastante igual no las voy a safar la voy a usar como tal así y como está para pequeñas notas que luego necesito hacer luego cargo mis post-its pero se me olvida donde los dejo o como los cargo así solitos se me maltratan y ya como vienen con esto que es de plástico la verdad es lo que me va a durar más dice alguien especial algunas personas hacen del mundo un lugar especial con solo estar en el de hecho también había como para tu hermana, tu amiga, amigo, hermano, mamá, papá y yo creo que para un regalo la verdad esto sería pues una buena opción es algo que está pues bastante bonito y este más que nada fue un regalo de parte de mi mamá de hecho lo conservé hasta en su bolsita miren que fue un regalito de navidad me regaló dos labiales de la marca Yafra tenía bastante tiempo bueno igual lo habrán visto en videos anteriores que había yo adquirido labiales pero ya tiene bastante tiempo que fue este labial ultra humectante miren de hecho vino como una edición navideña este uno es Misty Rose y de hecho ahora que veo el nombre creo que yo tengo este color cambiaron la presentación el anterior o por lo menos para esta edición no sé si fue edición navideña ahora va a ser así la presentación y negro aquí dice Yafra viene decorado y aquí puedes ver el color del labial ahora que veo el nombre creo que si lo tengo este no lo voy a abrir que tengo uno en uso hasta que confirmar el color y el siguiente es el Cabernet de hecho este es el color del labial este es el Cabernet lo estuve viendo en el catálogo y se ve mucho como un el berry de Mary Kay que fue el que no alcanza dentro de los labiales mate y además también me recordó a uno de los semi mate entonces me voy a acabar el semi mate antes de abrir este porque es el mismo tono solamente que es un labial humectante un regalito de mi mano y también algo que aquí fue la Silly Sponge de hecho no sé bien si para este momento ya habré subido la reseña de la misma porque ya compré dos de hecho una era para otra persona pero a la hora de la hora me dijo que ya no le interesaba entonces que ya me la quede yo entonces es esta el costo fue de 80 pesos la verdad se me hizo un buen precio entonces fue entrega personal por medio de una página en internet es una página a la que pertenezco que se llama las arboledas y ahí se anuncian varios proveedores la verdad la atención de la chica super padre llego a tiempo a la cita y la verdad estoy contenta con la compra pero bueno ya lo verán en el video de lo que les platico de esta esponja y bueno estuve en las tiendas bueno en una de las sucursales de la marca Isadora y aquí algunas cositas que se me hicieron bastante bonitas empezamos con lo que son miren estas bufandas déjenle quito esto el costo de esta es de 249 pesos como bueno ya han visto en los demás videos he estado comprando varias de la marca este todo moda bueno en todo moda pero esta no este modelo como tal yo no lo había visto es este negra con rojo pero se puede decir que tiene doble vista porque este es un lado miren este detalle me encantó o de este otro de hecho se ve más como vino y al final está así con estas barbitas la verdad esta esta de muy muy buen tamaño y me gustó bastante esta fue una y la otra es esta de acá que es plateada el costo de esta estos aritos fue al mismo 249 está hecho en china y que lo labia mano miren esta esta igual hermosisima nada más que esta los son más como pelito miren me quito esta de acá ponerla aquí me gustó se ve realmente preciosa así mismo adquirí lo que fueron aretes el primero que les voy a mostrar es este modelo que tiene un costo de 129 se me hicieron super bonitos tengo un collar de accesorizate igual tiene varios cristales y creo que van a combinar bastante bien con estos la verdad me gustaron un montón al igual que estos otros miren el precio de estos es de 179 miren que bueno y como les decía la verdad es que están muy muy padres otro par de aretes fueron estos déjenlos acomodo la verdad se me hicieron super bonitos igual es del mismo costo que los anteriores están granditos y la verdad están muy muy padres otros que fue tanto el plateado como el dorado es que no aparecía el dorado fueron estos de aquí déjenlos acomodo un poco de 129 y este con el mismo precio aquí la cuestión con estos es que son de los de click yo no soy muy fan de usar de este tipo de aretes pero la verdad el diseño me gustó bastante entonces dije pues vamos a usar a ver a ver que tal salen un poquito duro el arito hay que intentar ponérmelo de esta manera aclaro me lo puse más arriba porque traigo el otro pero pues no me aprieta tan mal como otros que he tenido entonces está bastante bien ya la cuestión será como que decidir usándolo si que me acostumbre a ellos y también de izadora adquirir este fueron los shockers el primero es este con un precio de 149 a ver y el segundo igual que fue este otro me gustó mucho la de hecho ahora que luego se parecen a los aretes miren el ruido que escuchan es lo que de hecho ahí se ve yo está quedando como que con la tendencia de los shockers la verdad me gustaron un montón y para continuar les voy a mostrar compras que hice de maquillaje para comenzar en Walmart adquirí lo que fueron estas pestañas de la marca Revlon vienen cuatro modelos diferentes miren realmente el que me llamó la atención fue este este y este este de aquí que vendría siendo el segundo son muy muy delgaditas no se ven mal pero yo utilicé unas igual de delgaditas de la marca de que venden en todo moda y no me gustó tanto bueno no se veían o tal vez como que no le he hallado la forma para lucirlas pero la verdad pues el paquete de de pestañas se me hizo muy padre así que me dijeron vamos a probarlas a ver que tal salen ya que estoy aprendiendo a usarlas así mismo adquirí otro de los este pegamentos de este precisión de Revlon este tiene látex a ver que tal sale miren es el de envase gris entonces estoy usando el que es negro con el cual ya me estoy acoplando bastante bien pero dije para probar algo nuevo a ver que tal nos funciona y como les mostré en el video anterior hice algunas compras en el DF y adquirí este collar que de hecho lo saque y lo estuve usando entonces no se han ido donde quedó la bolsita tengo un puesto que estaba ahí sobre la calle la verdad se me hizo super bonito y coqueto el collar como 50 pesos como 50 pesos lo que me costó ya ni me acuerdo la verdad está muy bonito me gustó está bastante este coquetón el mismo y a mí que no se me dan los accesorios y bueno para continuar con los accesorios no podía faltar todo moda que parece que es mi tienda favorita ojalá me patrocinaran gasto mucho ahí y bueno me compré estos arequitos de cupcakes que tienen un precio de 49 pesos miren porque no los están enfocando ahí está se ven bien coquetos de hecho no sé ni como para que me los voy a poner pero luego ando en jeans y playera entonces se me hizo un detalle coqueto así mismo adquiría estos otros que son la bolita, una hojita y unos búhos con piedrita entonces esto va a servirme para complementar los que ya tengo junto con el collar que ya les mostré al principio pero a poco no se ve super bonito la verdad es que los búhos son otro de los animales que me encantan y además fue otro collarcito este está chiquito pero este es de los que voy a combinar con los shockers que ya tengo el costo de este fue de 59 pesos y me podían faltar dos shockers más el primero es este de 79 pesos lo que les decía en el video anterior este costó 79 y este en el centro pues lo conseguí por 55 pero me encantan estos normalmente estos casi no encuentro por allá viene para que le cuelgue este que es como de pelitos que es como este de aquí tiene también un corazón y una estrella que puedes cambiar por la luna entonces ese detalle pues se me hizo coqueto porque es como si tuvieras cuatro shockers en vez de uno el otro el otro fue este déjenlo acomodo igual viene con el tercio pelo y una cadenita y le cuelga esta filita lo cual pues se me hizo un detalle super coqueto super femenino y muy bonito y adquirí otras pestañas de tango este es el número 42 la verdad me encantan se ven muy muy bonitas aún no estreno las otras pero en cuanto veo de estas no puedo evitar tener así como que alguna si estas que fueron de 50 pesos me salieron tan buenas si se ven sintéticas estas que se ven aún mejor que dice que son de cabello humano realmente creo que me voy a terminar enamorando y también adquirí lo que fue este fue en todo moda el precio es en 139 lo que es el el fijador de maquillaje pro de la miren que es este a ver que tal funciona aún no lo voy a abrir porque tengo un uso el de medicaid y el de l'oreal ahorita ando viendo como que que tal sale la verdad es que me estan gustando mucho los dos y asi mismo lo que es el primer de la gear igual el pro tiene bastante chiquito porque pues tiene 15 mililitros digo de entrada comparándolo con el de citicolor pues me esta gustando el de citicolor porque el de citicolor que tiene 99 mililitros este solamente tiene 15 este cuesta 139 en todo moda y el de la gear me costo 90 pesos en el centro entonces es mas incluso el de la losion matificante de de medicaid esta cuesta 199 pero el primer tiene como 150 el precio si mal no recuerdo y tiene igual como 99 osea es mas grande que esta chicos han que si lo mismo pero bueno vamos a probar a ver que tal nos sale esta asi que no hay que prejuzgar el producto hasta utilizarlo y asi mismo adquirir nada mas la separo ay de la marca revlon otras cuatro no otros dos cuartletos de sombras el primero es la romantic 526 y el segundo es la 505 decadente la tenemos aquí y esta de hecho ya tengo varias de estas entonces de hecho creo que creo que esta ya la repetí no me acuerdo muy bien pero bueno les empezare a traer maquillaje con con paletas ya como mas especifico los cuartetos para ver que uso podemos pues darles se me hace una bonita idea porque muchas veces tenemos uno o dos cuartetos y dice si ahora como uso como uso estos colores yo tiendo a tomar de los de todas las paletas diferentes colores y combinarlas como es lo que traigo ahorita dije no vamos a hacer como que maquillajes como que mas concentrados en lo que la paleta nos aporta y en otro video de compras les mostre esta que es de sexy color de santi que son 6 sombras y la vez pasada hubo un solo color que no me gusto todos los demás se veian preciosos entonces ahora cuando viste otra paleta que son como que colores mas otoñales dije pues vamos a probar hay como 2 o 3 que se parecen a colores que tengo en otras sombras entonces este voy a esperarme ahorita que ya me estoy acabando una paleta en particular para poder pues abrir esta que se ve muy muy bonita bastante comprometedora bastante prometedora se ve y así mismo el LUR osea acaba de ser lo que fue la inauguración del satélite pero no podía evitarlo y fui al LUR esta fue en otra sucursal y adquirí lo que fue esta sombra oscura que dice carbón que es de la linea básica miren que la verdad las que tengo de esta linea me han salido bastante bien casi no las uso porque acostumo a andar con las paletas pero esta que la vi tan oscura me dio curiosidad a ver que tal sale y de paladio adquirí otra sombra de las metálicas que es la color azul que de hecho no se la bueno igual no porque este no he subido tantos tutoriales de maquillaje como yo quisiera pero en los videos en donde salgo maquillada podrán observar que casi no utilizo disculpen es roque no utilizo lo que son las sombras azules cuando estaba en la escuela no me quiere dejar grabar cuando estaba en la escuela me encantaba usar sombras azules pero así azul marino azul este este turquesa y ni siquiera me difuminaba me aplicaba toda la sombra de azul entonces veo algunas imágenes y me digo dios como es que me podía maquillar así pero me gustaba maquillarme así entonces me encantaba usar ese tipo de maquillaje con ese con ese color tan azul total que tiempo después que ya empecé a practicar a mejorar un poco como que ya decidí re disculpen es roque decidí como que re huirle a ese color solo tengo bueno si tengo azul en varias paletas de sombras pero es el color que menos utilizo entonces hace poco en el evento que tuve de American que tuvimos de American que fue la entrega del automovil rosa si me acuerdo si lo han visto si no vayan a verlo traigo una sombra azul traigo una sombra de color azul entonces este dije no a que volver a utilizar esa sombra disculpen el ruido de fondo pero roque te estaba ladrando a una botella entonces tuve que levantarme y quitarla pues bueno paladio metálica azul pero miren que azul se ve es hermoso en otro video de compra les mostre que a ti casi toda la colección pero no les hice el swatch en ese momento porque eran como 10 sombras entonces tenemos ese video pendiente no se crean si lo vamos a tener miren ay santa madre se ve hermoso yo creo que voy a ir por otra se ve y realmente prácticamente se pasó todo lo del dedo a la mano se ve hermosa algo que les quiero comentar respecto una pequeño adelanto de estas sombras ya estuve probando una plateada una beige como bronce y es mejor la aplicación con el dedo lo intenté con una brocha para sombras y como que no quedaba tanto el color y ya cuando lo hice con el dedo madre de dios quedó lindísimo pero bueno ya platicaremos de eso en otro video pero la verdad es que no me aguanto las ganas de compartírselo compartírselo y bueno esto fue de sal les decía que de bellisima me salté adquirido que fue este very addictive color light cream lure en el color vinil red que es este de aquí estos son más que nada brillos brillos que te dan color tengo bueno de la inauguración me regalaron uno me gustó entonces decidí ir por el otro al igual que estas dos sombras de NYX los sombras no perdón estos cuartetos de sombra que tenemos esta que es como un tono de rosas y morados y esta otra en tonos cafés pero que viene con un con un azul verde bueno más bien es un verde turquesa que se ve hermoso espero que se alcance a apreciar he visto estos cuartetos y la verdad quiero empezar a jugar con ellos y como les decía tener videos ya sobre los mismos y bueno encendí las luces porque se veía como muy oscuro entonces creo que ya nos da mejor la luz también ahora sí revolví las tiendas pero ya conforme va saliendo de las bolsas fue este esmalte de la marca elea colores en color morning glory me compré dos porque luego no encuentro los colores que me gustan es un morado pensé que era un morado metálico pero más bien es un morado como con brillitos miren y la verdad se ve bastante bonito el color me encanta el morado entonces por qué no otro esmalte más aquí nada daño ya me los estoy acabando a los demás y y y y y y ya casi sale todo de la marca mate el aguirre adquirido están en 89 todo moda el color que ya tengo pensé que había agarrado otro color se me fue se me fue la una totalmente poniendo una capa no se sienten tan pegajosos entonces pues si me está hay colores que si me están gustando estuve como que probando otros que no la verdad estaban como muy feitos pero este me está gustando ahora también no lo he usado tanto han sido dos o tres ocasiones como para dar una opinión más compleja pero se ve bien también de todo moda fue este labial de la marca la colores este que dice que es un color mate dice mate pulpul passion passion pero tiene como brillitos entonces no sé realmente si va a ser tan mate este vamos a abrirlo vamos a abrirlo ay se ponen tantas cosas le pegan y luego ya ni se puede salir costó de hecho estaba en oferta me costó 29 pesos entonces había otros colores cafés tengo muchos cafés tengo vinos no importa quiero más pero pero este en particular me llamó la atención viene viene muy bien sellado tanto que ahora no lo puedo ver huele como a chocolate el color está bonito si tuve como que darle muchas pasadas miren este yo sigo maravillada con la sombra pues se ve bonito la verdad como para un maquillaje así muy beige así con los ojos y que se te vea bonito los labios con este pues pues está padre me gustó me daba curiosidad por eso fue que lo adquiere y igual de las tiendas les dije de la sombra paladio y les dije donde la compre están en 79 pesos en las tiendas de salivir si salivir adquirí lo que fue este delineador de ojos de la marca paladio está súper chiquita tengo ahorita en uso el de revlon no es cierto yo revlon si no tengo de revlon tengo en uso el de l'oreal que es uno grueso y también tenía en uso el de eleaglip que tanto me había gustado y también uno de physical formula ay tengo tres pero el de la color lo perdí no se en donde no se en donde no se cuando lo perdí entonces abrí uno de la marca ese clean color que este no se pero también lo perdí entonces nada mas tengo el de physical formula y el de este l'oreal el de l'oreal al principio déjenme comentarles lo odiaba no me gustaba porque lo sentí muy grueso y que ay no ya no me gusta y lo empecé a usar mas porque no encontraba los otros dos y la verdad es que el que traigo es el que traigo puesto ahorita y me gustó me esta empezando a gustar bastante ahora salio uno uno nuevo de mary k entonces a mi se ve el de paladio salio uno nuevo de mary k entonces ya que lo adquiera pues lo voy a poner a prueba con el de l'oreal y ya les contaré ay le tengo que dar vuelta ay esta super negro esta bonito eh no se que paso con los de el de aguil que la verdad y lo comenté en varios videos me encanta y demas pero no se si el que tenia abierto como que no me salio tan bien ahora tambien lo puse sobre brillo entonces igual y no se fue lo que paso se ve super negro seca en mate vamos a esperar a que seque a ver si se corre pero esta chiquito es lo unico que no me latio tiene 1.15 mililitros es poquito es el delineador liquido mas chiquito que tengo pero vamos a probarlo la verdad no me voy a quedar como con las dedicas y asi mismo adquirí labiales de la misma marca de paladio ay miren aqui vi otro que falto antes de mostrar los labiales tenemos este otro de la marca el agril que es el color bimini bimini dice creme lipstick de este no tengo ninguno no de este tengo dos tengo otros dos entrando como café que la verdad me han gustado entonces tambien por eso me deciden de este de este no tengo y los he estado viendo mucho pero no me habia animado como que a comprarlo y mas como estabamos como que a la onda muy mate y salieron los otros los largitos como el que les mostre en el video pasado y la verdad salieron tan buenos que la verdad esto como que no los habia como que volteado a ver para saber que tal salen ay viene bimini muy bien sellado huele bien es un tono café que se parece al que es piquin luego que creen con este formato yo siento que batallo mas para aplicarme los labiales luego no me gusta tanto que se vean asi porque le batallo pero la verdad es que el color esta bastante bonito voy a buscar mas miren es un es este es un ah ya no les dije el precio en todo moda esta válgale la vida 49 pesos no tiene un acabado mate mas bien es un acabado cremoso pero no es asi como digas ay tan brilloso no se ve bastante bonito ya se cual delineador y no se corre pero la verdad se ve padre se ve bonito y ahorita en invierno que hace frio y luego no te quieres poner uno mate que te resequen los labios pues esta es una muy buena opcion y ahora si de la marca paladio adquirí lo que fueron estos labiales que menciona que son mate no se si es una linea nueva o ya estaba yo apenas me estoy enterando de esa existencia que podria pasar eh compre este que es plum majestique que se ve asi este otro que es velvet wing de hecho adquiri dos de cada uno de esos no es cierto ah no si adquiri dos y el otro que es diferente es darling damask entonces este vamos a abrir uno de estos dejen me pongo estos aca y cual sera morado o rojo si voy a abrir este que rojos ahí tengo varios en lo que lo intento abrir en lo que lo abro esperen para lo que fueron estas fiestas navideñas ambas fechas usé el mismo maquillaje utilice glitter el glitter de bisu sombras cafés y labial rojo lo que varié fue el labial porque uno era de lur le usaba el de medique le usaba lo de jafra y al final no sabia ni que labial traia el formato me gusto un monton aqui dice paladio abajo dice el color el numero de licencia y que esta hecho en canada a ver mi sombra de color de donde es creo que tambien de canada mate este tipo de formato me gusta mucho porque bueno me recuerda a uno de nyx a uno de lur y de city color que aqui puedes ver el color esto te ayuda mucho como para escogerlo ahora no siempre el color que se ve aqui es el que trai en el labial porque tambien me ha pasado ay miren fíjense el color viene abajo y lo abres asi voy a poner esto por aca huele un poquito a perfume como con chocolate no a perfume no es es raro no identifico el aroma es que como me llega color a perfume luego a chocolate quien sabe realmente los olores no me molestan tanto luego en atención le pongo los olores ya me dieron ganas de quitarme el que traigo para ponerme este miren esto me hago para aca porque aca como que no da la luz es un mate pero como con brillo como que el precio de estos fue si mal no recorran como 150 creo que 150 voy a verificarles el precio y ponerselos en la cajita aqui abajo porque en serio este color esta hermoso y si osea es se transfiere pero es un color precioso es un color realmente muy bonito es una sorpresa muy amena había probadores de los labiales pero solamente del rojo había probador de los otros no del otro realmente me guie de la parte de aqui entonces dije pues pues se ve bonito me encanta osea me encantó y bueno eso ha sido todo para este video de compras que fue de accesorios y de maquillaje espero que les haya gustado de ser asi ya saben manita arriba si eres nuevo recuerda suscribirte en el botoncito que esta aqui abajo y pronto vamos a tener mas sorpresas para el canal un gusto que me veas te agradezco que estes viendo este video y espero que te haya alegrado el dia te hayas divertido conmigo con lo que te mostre no lo hago con el afán de presumir al contrario sino de compartir algunas cositas que para algunos que para algunos nos gustan mucho o que te podría llegar a ser útil y bueno si tienes alguna duda algún comentario o algo que quisieras saber de esto ya sabes comentalo aqui abajo bueno les mando un enorme beso de donde quiera que me estén viendo recuerden todos que los quiero mucho nos vemos en el siguiente video cuídense bye